Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. Liberó al continente, porque si no, los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar aquel continente, debieron ser Superman. No, lo conquistaron, no me haga ese gesto, por favor, no, le digo al señor de Podemos. Señor, disculpe, señor Envalle, le ruego que no reitere ese gesto absolutamente impropio de esta comisión. No lo conquistaron, lo liberaron, porque si no, es imposible entender cómo unos cientos consiguieron liberar a tantísimos miles de personas de aquel continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje. Incluso, y por eso he copiado esa frase de Marcelo Gullo, que me gusta tanto, incluso caníbal. Que eran capaces de, en una sola ceremonia, matar a 70.000 personas. Yo creo que España liberó aquello, y que a partir de ahí creamos una historia común, con una lengua común, y con un legado histórico del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Así que permítanme acabar reivindicando algo muy bueno que hicimos, que hicimos de forma conjunta desde hace tantísimos años, y que espero que sigamos haciendo durante muchísimos años. Y perdona por el gesto si ofende, pero si hablamos del 1492, yo creo que hubo una destrucción de cultura, que siempre hay que mencionarlo. Que si hablamos siempre de esta conquista de este continente, yo creo que no nos podemos olvidar de esta parte. O como sus socios de gobierno, se avergüenzan de España, de lo que hizo en aquella época. Yo debo reivindicar lo que hicimos, y le voy a dar dos ejemplos muy pequeños. En el 1503, real provisión de Isabel la Católica, reconociendo a los indígenas como súbditos de la corona en igualdad con los españoles. 1514, reconocimiento de los matrimonios entre españoles e indígenas. En Estados Unidos esto último se llevó a cabo en el 1967. Es que, claro, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de mi patria? Claro que me siento orgulloso. Las primeras universidades allí fueron en 1538 en Santo Domingo y en 1551 en México y en Perú. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Me siento orgulloso también de lo que llevó a cabo la Iglesia Católica. No me voy a sentir orgulloso.